jose voy a llevarle comida a manuel me acompañas o no a la tapia donde lo dejamos la otra vez a manuel wey no me acompañas no me quieres acompañar yo no voy voy a la tapia con manuel a llevarle comida wey vamos con tiberos vamos a ir a llevarle comida a manuel nos vas a acompañar aquí al serán atrás de serán a simón sabes con manuel manuel uno que anda en la calle y también y que viven una tapia bueno ya me voy vas jose o no anda ya me traje el jose porque vamos a ir a visitar a manuel vamos a llevarle comida y algo de tomar a ver si lo encontramos manuel tú jose ya bus ya llegamos a buscar a manuel pero no sabemos si está y está medio peligrosa ya nos dijo nuestro compa que esta zona está bien peligrosa que no nos metamos aquí jose ve y gritale a manuel wey tu wey oh pues gritale wey tú que pues a ver si por qué manuel te no no está manuel gente no está no está bajo manuel vámonos bueno no está manuel le traíamos comida pero no está así que ya nos vamos cierra la puerta jose vámonos cierra la puerta wey vámonos a ver chifla jose chifla chifla váyate culera pero yo quiero que chifles acá vas a chiflar o no bueno no quieres chiflar conquístalas conquístalas jose ahí están las chicas mira ahí está una chica chiflale 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 ni le chiflaste wey eres culito de a madre como sea un pinche y gordiflón deforme hijo de su pinche madre con todos unos pinches macanazos wey no no tranquilízate tranquilízate jose no te enojes parale chico vamos a ir con juanito wey a ver donde vive ok porque ya lo corrió su mamá wey y vive en un lugar abandonado también wey vamos a ver si no lo encontramos